Recuerdo muy bien, era un buen hombre, era muy buen padre, era todo de mi familia. Era, yo qué sé, mi hijo ahora, que en octubre pasado cumplió 18 y está un poco recuperándose ya desde el caso que pasó, porque el crío pasaba muy mal. Están escuchando a una mujer, la viuda de este hombre. Se trata de una viuda que espera justicia. Su esposo fue degollado en Puente Tocinos en febrero de 2019. Se había citado con un amigo y el hermano de este amigo, y lo habían quedado para tomar café en un bar. Se trataban de dos hombres, tres con el hermano, de origen ruso, que se habían acercado desde Albacete para verse con Arturas, el fallecido. Me ha tocado el marrón de intentar cortarle la hemorragia. Uno ha dado tiempo a llamar a la policía y el otro ahí fue arrestado. Lo he visto, no, estaba nervioso. Pero él se estaba nervioso en el local. El fallecido, como decimos, es este hombre, Arturas, que se llama. El presunto asesino y él se habían citado porque son del mismo origen eslavo, se conocen desde hace tiempo y sus familias también se tratan. Sin embargo, tenían problemas, al parecer, de carácter económico. Una posible deuda de hasta 80.000 euros. Hubo una pelea entre los dos hombres, Rafik, el acusado, y la víctima, que entró mortalmente herido al bar y falleció. A continuación, entró el presunto autor de la muerte, Rafik. Depositó este machete sobre la barra del bar. Según la fiscalía, dijo, llama a la policía. Y en referencia al cadáver, dijo, ya no vas a arruinar a nadie más. Se desconoce quién de los dos, si víctima o acusado, portaba el cuchillo en el inicio. En mi opinión, los hechos son muy claros. Tenemos los informes de los forenses, tenemos la muerte de Arturas por degollamiento, un corte limpio por el cuello, sin signos de forcejeo, sin signos de pelea, a plena luz del día, en la puerta de un bar, delante de todo el mundo, nadie escuchó ni peleas ni nada. Esto fue un hecho premeditado, no sabemos el motivo, siempre nos quedaremos con la duda. Y fue un corte por el cuello certero, mortal, rápido y, por desgracia, a pesar de que se intentó evitar, acabó con la vida de Arturas. Sergio Marco, precisamente, el abogado de la familia, pide 25 años para el acusado. La fiscalía pide 20 por asesinato. Y el caso se va a deliberar con un jurado popular. La familia del fallecido afirma que lo están pasando muy mal, que esperan una condena dura para pasar página y que no entienden lo ocurrido. Estamos destrozados. Se fue papá, papá no está, sobre todo mis hijos y yo, estamos fatal. El hombre, el Rafa este, que vino este día por la mañana, estaba llamando por la mañana y lo dijo a mi marido, mi marido dice, nena, que me voy a tomar café. Que vino él con el coche, vino con su hermano y se acercaron, aparcaron el coche, yo la vi por el balcón y nada, y mi marido se fue para tomar café y no volvió. Eran amigos, éramos amigos, yo conozco a su familia perfectamente, conozco a su madre, a su padre, a su hijo, a su mujer, a su hermano, yo conozco toda familia. La semana pasada, como ya informamos en Código 112, hubo una vista para la prórroga de prisión de Rafik y este sí, no como en el caso de Puerto Lumberas, en el caso de Rafik, si se ha prorrogado la prisión, tendrá que ir a juicio, que será en abril, saliendo desde la cárcel. El caso es que, ¿qué dice la defensa? Pues que, ¿cuál es la versión del acusado? Pues que nunca hubo intención o deseo de acabar con la vida de Arturas. Primer argumento, se citaron en un sitio no oscuro ni cerrado, en un sitio público. Es que habían quedado, como hacían tantísimas veces, y así lo ha reconocido la familia, para ir a hablar y a tomar un café o a tomar un horno. Los hechos se producen un día de mercado en una población murciana a plena luz del día y a las 13 horas, es decir, justo cuando más tránsito de personas van y vienen. Se hace en la calle Mayor y, además, se hace en una ventana de un bar hacia el exterior, es decir, no se hace en un recinto cerrado. Segundo argumento, el acusado actuó en legítima defensa, ya que, según su declaración, era la víctima quien portaba el cuchillo. Por tanto, no hubo premeditación y no es un asesinato, sino un homicidio imprudente. Eso es lo que tendrá que decidir el jurado popular. Lo que el señor Sayaya manifiesta que sucede es que están conversando, se le cae un objeto al fallecido y ve que tiene en su espalda un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando se acerca él a pedirle explicaciones, el señor Arturas hace un gesto muy rápido y extraño de sacar el cuchillo, se produce un forcejeo y se produce el fatal incidente.